No vamos a ensayar esta máquina de coser marca Jones Una máquina de entre el año 1800 y 1815 Es una máquina de fabricación europea del Reino Unido De Manchester más exactamente Está muy bien conservada Aquí una vez de manivela Tiene todas sus partes originales y el decorado está casi intacto Con el desgaste de luso normal Su tensión, la palanca tiradilo Tiene los palitos portadilo El devanador Todo está muy bonito Tiene su cofrecito de madera De madera de la fina Con los ornamentos muy bonitos Sus cerrajes Una pieza de colección Listo, aquí ya la estamos probando Listo, estamos cosiendo jean Ya la vamos a ensayar Ahora la estamos por este lado Está muy bonita Listo, aquí la ensayar Entonces ya muestras todo el movimiento de la mano y todo Sí Sí Pongamos a servir Ahí está Está trabajando Ahí está Ahí está Ahí la tenemos Ahí está Ahí está Vamos Este es el boblito si lo ponemos Bueno ya se le corre aquí Se puede recostar hacia atrás Aquí se pueden volver cosas Listo Tienes otro compartimento Aquí lo ponemos Tiremos